Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar solo de preguntarte Ay, dime corazón Dime corazón, ¿qué haces? Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo Sale bien la vida de nuestros sueños Se convierte todo en puro deseo Dime corazón, ¿qué haces? ¿Qué hacer con tant y tantos sufrimientos? Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar solo de preguntarte Ay, dime corazón Dime corazón, ¿qué haces? Esta distancia es más que de la mía Es como lágrima y es como herida Está contigo siempre lo tenía Quiero que tú sepas, corazón Sepas que busco todo es fantasía Me encuentro luz, me encuentro la alegría Si no hay un ser que llene el alma mía Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Está dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar solo de preguntarte Ay, dime corazón Y dime corazón Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Es una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Está dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar solo de preguntarte Ay, dime corazón Y dime corazón Y dime corazón El corazón se oye El corazón se habla Y se clama Y se sufre Y se sufre Y se sufre Ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar solo de preguntarte Ay, dime corazón Y dime corazón Y dime corazón Y dime corazón La-la-la, la-la-la, la-la-la ¡Uh! ¡Aplausos!